Hermanos Puertas, ¿qué son las doctrinas de demonios? Las doctrinas de demonios son todas esas herejías que van en contra de la palabra de Dios. Por eso, en primera de Juan capítulo 4, versículo 1, dice, hermanos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos espíritus se han levantado en el mundo. Esas son las doctrinas de demonios, gente que inventan religiones. Allá en Argentina inventaron la religión de Maradona. ¿Podrá Maradona salvar a una persona? Metía goles, era un gran goleador. Hasta dicen que metió un gol con la mano en un mundial y se lo valieron. Doctrina de demonios son cosas que van en contra de las enseñanzas de la Sagrada Escritura. Y hay gente que lo creen, y aquí es donde se forman las falsas doctrinas. Por eso la Biblia dice, en primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo, ¿tien que lo puede hacer? Ninguna religión... Ninguna religión...